¡Gracias! 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 Queremos contarles brevemente los objetivos y la tarea que está realizando el Equipo Nacional de Evangelización, el ENDE. El ENDE está orientado por los dos objetivos de la Iglesia Metodista que se han fijado para el bienio 2023-2024 y que son crecimiento integral de las comunidades de fe y crecimiento del ministerio, en nuestro caso crecimiento del ministerio evangelístico. La tarea del ENDE, entonces, consiste en motivar y dar herramientas a las congregaciones para que en ellas se realice la tarea evangelística. Es así que la tarea, el trabajo, se ha dividido en cinco áreas de servicio. Y estas áreas de servicio son Mensajes evangelísticos Predicación en espacio público Hospitalidad Grupos pequeños Y medios de comunicación actualizados ¿Sabías que desde el Equipo Nacional de Evangelización estamos preparando algunos mensajes evangelísticos que estarán dispuestos para que vos puedas usarlos en tu congregación? Tenemos elaborados folletos o banners para que vos cuelgues en el Instagram o en el Facebook de tu Iglesia. Compartir también mensajes evangelizadores cortos o grabados llamados podcasts para que lo puedas compartir en tu congregación. Ofrecemos a las congregaciones que así lo requieran visitas presenciales Belende, donde desarrollaremos cultos, visitas, predicación con llamado y Santa Cena. También ofrecemos talleres con niños, integrándolos a las celebraciones porque son parte importante de la comunidad. Talleres de canciones e himnos, coordinando la liturgia con los músicos de las congregaciones. Tenemos a disposición guía de trabajo del equipo de evangelización para personas mayores, para adultos, para mujeres, para juveniles, niños. El área que nosotros trabajamos es la de evangelización en espacios públicos. Es salir fuera de la iglesia, fuera del templo. La idea es que podamos hacerlo todo, pero ofrecemos varias opciones. Una, por ejemplo, sería ir a visitar las casas de familia. Y no necesariamente estamos hablando de hermanos de la iglesia. Ir y proponernos visitar a una familia y orar por ellos. También es una alternativa, o una de las alternativas, es ir a fiscalías y a cárceles a visitar a los que están privados de su libertad. Siempre con muchas ganas y esperando de que llevemos el evangelio de Jesucristo, del perdón. También otra alternativa es el ministerio de la reconciliación. Ir en búsqueda de aquellos hermanos y hermanas que hace tiempo que no están viniendo a la iglesia. Y también es bueno acordarse de ellos y reconciliarse unos con otros. También podemos pensar en visitar hogares de abuelos, ancianos, ancianas, que seguramente nos van a recibir muy bien, llevándoles una palabra, un texto bíblico, el aposento alto, una oración. Probablemente cerca de tu iglesia o tu comunidad, tenés centro de salud, hospitales. Los animamos a que compartan el evangelio con ellos. Otra de las áreas del ministerio de evangelización es la hospitalidad, comensalidad y el registro de las personas. Es algo fundamental que en cada comunidad haya ujieres y anfitriones para llevar a cabo esta misión. Puntualmente los ujieres, los anfitriones, que ya organizadamente van a estar preparados para recibir a las personas que ingresen a la comunidad por cualquier camino, redes sociales, invitaciones y demás. Los ujieres van a acompañarnos, no solamente en los espacios de las instalaciones de la iglesia, sino en responder preguntas y lo importante es tener un registro de un contacto que podamos tener con ellos para que después podamos hacer un seguimiento de acompañamiento fraternal con estas personas. La idea es trabajar con otros ministerios de la iglesia, como Diaconía, Vida Congregacional, Educación Cristiana y cualquier otro ministerio que la comunidad tenga. Todo esto ayudará al crecimiento de la iglesia, acompañando a las personas al encuentro con Jesús. En el área de pequeños grupos, nosotros queremos colaborar con las comunidades en la generación de espacios de encuentro donde podamos hacer crecer nuestra fe y también que sean espacios en los cuales las personas que no conocen todavía a Jesucristo lo puedan hacer. Por ejemplo, los pequeños grupos huesnillianos, que son grupos de cuatro o cinco personas, donde nos animamos unos a otros a compartir nuestra fe. También les animamos a compartir en grupos en casas de familias, grupos de mujeres, grupos de hombres, para compartir nuestra fe. Queremos también incluir dentro de estos pequeños grupos a los adultos mayores, con materiales, con elementos que nos permitan también ahí hacer crecer nuestra fe en esta etapa de la vida. Y para todos estos pequeños grupos le pedimos a Dios que nos ayude, nos acompañe, porque es una herramienta muy profunda, muy intensa para hacer crecer nuestra fe en comunidad. El área de comunicaciones actualizadas está trabajando para poder responder a una necesidad de esta época. Los medios de comunicación han cambiado y nosotros entonces deberíamos poder trabajar con medios de comunicación que estén adaptados a nuestro tiempo. Principalmente enfocados en trabajar a un grupo de gente joven para llegar y tener un mejor alcance a ese rango de edad. Por ejemplo, la comunicación que se hace ahora es a través de elementos gráficos, como son los flyers, y un área específica es colaborar con las congregaciones para que puedan trabajar y tener flyers apropiados para promocionar las distintas actividades. También brindar información para desarrollar redes sociales. Hoy en día las principales son Instagram, Facebook y Youtube. Con eso podemos tener y alcanzar a muchísimas más personas. Bueno, esperamos que esto sean herramientas útiles para nuestras congregaciones y para que podamos llevar adelante la predicación del evangelio, ¿sí? En el santuario evangelista. Esto de acercarse a la computación es un cusco para nosotros los viejos. Mucho miedo, no voy a romper, no voy a poder, jamás voy a aprender. Creo que es totalmente diferente. Hay que ser como los pibes. Que lo que dicen va a ver, a ver, probar, hasta que salga. ¿Qué pensar? Sí, totalmente. Hay que mandarse y sale seguro. Así que bueno, los viejos, los viejos a ponernos los guantes y a pelearlos. Y podemos. Les invitamos a comunicarse con nuestro equipo a través de este mail. Y todo el pueblo, dígame. A lo que dice todo el pueblo, dígame. Amén, y todo el pueblo dígame Que gracias a Dios con su amor y en tu piel Y todo el pueblo dígame Amén, y todo el pueblo dígame Amén, y todo el pueblo dígame Que gracias a Dios con su amor y en tu piel Y todo el pueblo dígame